Viste que yo no te conozco Que yo debo estar loco soñando en tu querer Saben que estoy enamorado por ti desesperado Que ya no sé qué hacer Regresando en la noche a llorar de mi locura Y a contarle a la luna lo que se hizo por ti Y abrazado de un árbol le pedí con mi pena Como aquella pareja que los pudo partir Si me llaman loco, ¿por qué el mundo es así? La verdad, si estoy loco, pero loco por ti En esta buena noche a llorar de mi locura Y a contarle a la luna lo que sufrió por ti Y abrazado de un árbol le pedí con mi pena Como aquella pareja de los pudo jardín Si me llaman loco, porque el mundo es así La verdad, si estoy loco, pero loco por ti Y a contarle a la luna loco, pero loco por ti Y a contarle a la luna loco, pero loco por ti